Música 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 ¿Dónde está el otro? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Hola chicos espero que estéis todos bien. este es otro otro truco de caminar, estamos caminando ahora desde el monastro de aquí hasta el área sólo vamos a cubrir esta área, sé que hemos hecho en el pasado muchos videos sobre esta área, pero la gente quiere otro video sobre esta área así que espero que te disfrutéis de este tutorial de caminar y no olvides de suscribirte, botar el botón y el like y la notificación de la campanita para otros videos geniales como puedes ver el día está lleno y hay mucha gente en esta área vamos a ver Y justo ahí está Archea Aguara, hicimos un video sobre este lugar en el pasado. Puedes ir a otros videos y verlo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Right now, guys. If you follow this destination straight ahead, you will go, you will end up at Acropolis Metro Station. From here it's, I believe, at least 10 minutes by walking. We are not going to approach this place. But, just, I told you that you can go right there by walking in just 10 minutes. And, right there it is. And, right there above is Acropolis. If you go at my videos, you will see that I made a video, a nice cool video about Acropolis. With many details. The other mountain right there is Lycavitos. We haven't gone there yet, but it's in our plan. Visit this place Lycavitos is very, very nice place. Okay. That was it, guys. I hope you enjoyed this video. So, if you like this video, don't forget to push the like button to subscribe and also to push the bell notification for much more videos. See you next time, guys. I'll see you now. We are back. Bye. Gracias.